Prepárate para revivir tu paso por nuestra belleza latina. Ay, Dios mío. Yo me acuerdo cuando me estaba preparando como si fuera ayer para ir a las audiciones de nuestra belleza latina. Recuerdo que tenía nervios de que me dijeran que no, pero aún así fui porque yo dije, bueno, algo bueno voy a darle a alguien o voy a recibir de ahí, yo no pierdo nada. Hombre, yo estoy bregando con esta gente que a veces me da paz. Él ha sido clave en todo esto. Cuando la gente decía, mela, mela, oh my god, fue como una sensación increíble. Tú, con tu tarisma, tu personalidad, tu simpatía y tu talento, te mantienen aquí y te mantendrán hasta el final. Fue como si me puso al ladito de la corona y yo me sentí como que oh my god, esto realmente puede ser posible, esto realmente puede pasarme a mí. Tú estás abriendo para muchas niñas que están en casa esa barrera que un día dijeron, yo no puedo ser reina porque no tengo la altura, porque soy graciosa, por lo que sea, tú lo estás rompiendo. No lo olvides nunca porque esa es la cosa más bella que tienes. Tú sales al escenario, tú iluminas, emanas una simpatía increíble, un carisma grandísimo y eso mata belleza. felicidades, 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 felicidades. Hace un año les cuento, yo he estado en mi casita viendo así como está mi gente linda el aniversario de Despierta América y hoy soy parte de esta gran familia. Yo pensaba que a la gente como yo, de principios humildes, de su manera de ser físicamente, en todos los sentidos, no le pasaban cosas tan maravillosas y cosas tan asombrosas como eso. Entonces, sí se puede que los sueños sí se hacen realidad. Por siempre voy a ser Francisca Lachapel. De Azoa al mundo. ¡Emocio! ¡Qué gran historia, Francisca! O sea, de verdad iluminaba. Genuina. No, de verdad que para mí, belleza latina era, Alejandra, era vida o muerte por muchas razones y... Es muy chistoso porque yo tenía calculado que yo me iba en la cuarta semana. ¿Cómo? O no voy a entrar, pero si entro voy a estar hasta la cuarta semana. Y después que pasó la cuarta semana, yo decía, pero esta es la quinta semana. Yo todavía estoy aquí. Y después, pero esto es la sexta semana y yo todavía estoy aquí. De verdad, yo me sentía así chiquitica en belleza latina. Yo me sentía así de ese tamaño. Y yo nunca pensé que iba a llevarme la corona. De hecho, yo pensé que en mi año ganaba Clarisa. Pensé luego como las cosas se pusieron con Natalia y que siempre el público la salvaba y la salvaba. Yo dije, bueno, entonces va a ganar Natalia. Cuando yo esté agarrada de la mano de Natalia, yo le estoy diciendo a Natalia, mira, pórtate bien, porque yo me estoy despidiendo como que ella va a ser la reina. Yo dije, bueno, va a ganar Natalia. Y ahí es cuando me empiezo a despedir. Tanto así, que yo bajé con la corona y tú no te quedabas quieta y no me dabas corona. No te la podías poner, ¿verdad? Y yo estoy así. Tú estabas bailando. Yo estoy solo agradeciendo. Yo creo que tú has sido una excelente competidora, lo vimos en el concurso. Eres una profesional. Te vemos en Desperta América todos los días. Sabemos que estás feliz, sabemos que estás comprometida con Francesco. Sabemos que pues por razones que no son, no porque uno quiere o porque tú quisiste, pues la boda no pudo ser cuando lo deseaban. Mira, a diferencia de antes, después de lo del coronavirus, yo quiero una boda todavía más grande. Tener a todo el mundo, yo quiero invitar a todo el mundo a mi boda. ¿Quién va a pagar? No sé. El baby, el baby paga, no sé. Te preocupes. Ahí vamos a estar, ahí vamos a estar. Sí, sí, sí. ¡Gracias!